Ya sabemos que... ¿quién? Que Z, con la suma usual, es un grupo, ¿verdad? ¿Cómo son los subgrupos? ¿Cómo son los subgrupos de Z? Esa es la primera pregunta, ¿ok? ¿Cómo son los subgrupos de Z? ¿Me ayudan? Tú me ayudas. Ajá, exacto, muy bien. Solución, vamos a ponerlo de esta manera. ¿Cuál es tu nombre, compañero, por favor? ¿Cómo? Andrés. Andrés dice lo siguiente. Si H es un subgrupo de G por las equivalencias anteriores, por las equivalencias anteriores, lo que tenemos es que debe de ocurrir lo siguiente. Para cualesquiera A y B, a eso te referías, ¿verdad? En H, bueno, aquí lo vamos a poner, G son los enteros, lo dejamos de esta manera. Para cualesquiera A y B en H, A estrella B, ¿dónde debe de estar? En H. Y la siguiente doble estrella es, para todo A en H, ¿qué debe cumplirse, compañeres? Que existe un B, o bueno, más bien exacto, el inverso de A en G, también tiene que estar en H, ¿verdad? Eso es lo que queremos en estas dos cosas. Entonces, pues vamos a comenzar. ¿Quiénes serían los subgrupos de Z, de los enteros? ¿Los múltiplos de? ¿De algún número? Dicen eso, ¿les parece bien? Entonces vamos a hacerlo. Vamos a ponerle así. Comienzo con este, chicas y chicos. Por ejemplo, 2Z igual a los múltiplos de 2. 2 por Q, de tal manera que Q está en los enteros. Este es un subgrupo de los enteros, chicas y chicos, ¿o no? Vamos a ponerle, es un subgrupo de los enteros, y vamos a ver qué onda con esto. Estrella, si A y B están en 2Z, 2Z ya saben, son los múltiplos de 2, así lo denoto. ¿Les parece bien, compañeres? Si A y B están en 2Z, entonces la suma de ellos vuelve a estar en 2Z, es decir, si tengo dos múltiplos de 2, su suma es un múltiplo de 2. Sí, ¿verdad? Entonces vamos a ponerlo. Demostración. Si A y B están en los enteros, múltiplos de 2, entonces, pues A es igual a 2 por Q1, para algún Q1, ¿en dónde? en Z y B, ¿quién es? 2 por H1, para algún H1, exacto, en Z. Y eso implica que... A más B es 2Q1, más 2Q2, es decir, esto es un múltiplo de 2, ¿verdad? Y entonces esto está en 2Z, en los múltiplos de 2. ¿Les parece bien? Entonces, pues ya está, se cumple la primera. La segunda, si A está en 2Z, entonces, menos A está en 2Z. Recuerden que estoy hablando de los enteros como grupo, con la suma, ¿ok? Entonces vamos a continuar. Si A está en los múltiplos de 2, menos A está en los múltiplos de 2. Sí, ¿verdad? Si A está en los múltiplos de 2, A es de la forma 2 por Q1, para algún Q1, en los enteros. Y menos A, ¿quién es? Menos 2Q1, ¿verdad? O lo que es lo mismo, 2 por Q1, 2 por menos Q1, y menos Q1 está en dónde? En los enteros. Y ya está, ¿verdad compañeros? Entonces, por lo tanto, menos A está en 2Q. Por lo tanto, 2Z es un subgrupo, ya saben que este es el símbolo de subgrupo, 2Z es un subgrupo de Z. ¿Ok? Y ya tenemos todo, ¿sale? No sé si tengan alguna observación, o vamos bien. Y Andrés, ¿verdad? Andrés dice que hay más, que no nada más los múltiplos de 2, sino los múltiplos de cualquier número, ¿verdad? Ok, entonces vamos a hacer la misma afirmación, pero ahora en general, ¿verdad? Si N es un número natural, ustedes me dicen cuando ya estén listos y listas. Aquí lo voy a decir, pero ustedes primero copien, si están copiando, y ahorita vamos a continuar. ¿Todo bien? Ok, entonces, aquí están los múltiplos de 2, que sí son subgrupos, y ahorita vamos a demostrar que los múltiplos de cualquier número natural, también forman un subgrupo, ¿verdad? ¿Y habrá más, Andrés? ¿Habrá más con la suma? ¿Vamos bien? ¿Ya puedo borrar, chicos y chicas? Ok, entonces noten lo que viene ahora. Lo voy a hacer en general. En general, rotan el 2 y listo, ¿verdad? Si N es un número entero, NZ se define así, como N por Q, de tal manera que cuesta en los enteros, y nos preguntamos si es un subgrupo de Z. Y todo lo hacemos igual, solo poniendo N en lugar de Z. Si A y B están en NZ, A más B está en NZ, pues sí, ¿verdad? Si A y B son múltiplos de N, su suma también es múltiplo de N, ¿verdad? Entonces vamos a ponerlo aquí. Si A y B están en NZ, A más B es NQ1 más NQ2, y estos quedarían simplemente N por Q1 más Q2. Es la misma demostración, solo que en lugar de 2 ponemos un N. Si A es un múltiplo de N, menos A también es un múltiplo de N, eso es lo que queremos demostrar, y lo demostramos aquí. Si A está en NZ, entonces A es de la forma N por Q1 para algún Q1 en los enteros, y menos A, pues es menos 2, menos N por Q1, que es N por menos Q1, y menos Q1 en los enteros, y así. Por lo tanto, NZ es un subgrupo de los enteros. Entonces ya tenemos unos. Los múltiplos de cada número entero forman un subgrupo. La pregunta ahora es si son todos o faltan. ¿Faltan? ¿Quiénes faltan? ¿Cuáles? ¿Los que son? Es que no te escucho bien. ¿Puedes hablarlo? Algo con módulo. ¿Cómo lo ven, compañeros? ¿Bien? ¿O más o menos? Ese sería otra cosa. Sí, no. Esos no. A ver, vamos a ver. ¿Puedes repetir? A ver, vamos a poner aquí. Dinos exactamente qué subconjunto de Z quieren. Para hacer subgrupo debe de ser un subconjunto de Z. ¿Quién? Mencionabas algo de los módulos y de congruencias, ¿no? A ver, puede ser... El 0 y el 1, ok. ¿Qué pasa con este, compañeros? ¿Alguien me puede decir qué pasa con esto? Ah, no, pero es que tú ya sabes que tienes que tener la misma operación. Si es la suma de los enteros, aquí el problema es que 1 está en H y entonces 1 más 1 debería de estar en H, ¿verdad? Y eso no se está cumpliendo, porque 1 más 1 es 2 y ya no está en H. No puede ser finito, efectivamente. Aquí vamos a hacer una observación. Ok, observación. Pues H igual a 0, de entrada, es un subgrupo, ¿verdad? Es un subgrupo de quién? Exacto. Es un subgrupo de los enteros con la suma, ¿ok? Y, ¿cómo? Que ya está aquí, a final de cuentas, ¿verdad? Que este es, a final de cuentas, 0Z. Los múltiplos de 0, ¿verdad? ¿Sí vamos bien, compañeros? ¿Sí? Adelante, con tu duda. Ah, está bien, pero es lo que comentábamos. Como estamos hablando de que en este universo, que son el grupo Z con la suma usual, no puedes cambiar la operación. ¿Sí lo ven? O sea, ya es subgrupo respecto a esta operación. Entonces, si 1 más 1 es igual a 0, ya sería otra operación. ¿Sale? Distinta. Entonces, no se vale. Este sí es un subgrupo de Z, pues es el que además ya está mencionado en los anteriores. A ver, ¿me ayudan, por favor? Ya dijeron otra observación. H no puede ser ¿qué? H no puede ser finito. Es una observación muy importante la que están mencionando. Si H... Sí, voy a ponerlo aquí. Si H es un subgrupo de Z y H no es... Si H es distinto del 0. ¿Verdad? O sea, si es un subgrupo y si tiene alguien que no es 0, entonces debe de ser infinito. ¿Por qué? Pues... Ahí voy. Vamos hacia allá. Si H es... Si H no es igual al unitario del 0, implica que hay alguien más, ¿verdad? Entonces, si hay alguien más, existe un A en H, de tal manera que A no es 0. ¿Sí me siguen? Y si A no es 0, entonces por la propiedad estrella, A... Bueno, no fue un buen hombre. Bueno, sí, por la propiedad... Asterisco, A por... Aquí tenemos A más A, perdón. Debe de estar en H, ¿cierto? Porque es la suma. Y A más A... A más A debe de estar en H, que esto es 2A, ¿verdad? Pero también A más A más A debe de estar en H, ¿verdad? Y A más A más A más A... Debe de estar en H. ¿Sí me siguen? Entonces tienen que estar todos los múltiplos de A. Al menos los múltiplos positivos, ¿verdad? De A. De... De... Sí. De este A. ¿Cómo? A ver, repite por favor. Importante lo que mencionas. A ver, a ver. Aquí este sería 3A, y aquí ponemos 4A, y aquí serían todos, ¿verdad? Ahora menciona que... ¿Quién es finito? ¿Lo supusimos finito, compañeros? ¿O no? No, ¿verdad? No lo supusimos finito. Más bien tiene que ser infinito, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle aquí, en consecuencia... Chequen lo que está pasando. En consecuencia A, 2A, 3A, 4A, y todos estos tipos están en H, ¿verdad? Pero también por la cuestión de la existencia de inversos en H, está aquí. Y por la propiedad doble estrella, menos A, menos 2A, menos 3A, menos 4A, todos estos están en H. Por lo tanto, fíjense lo que estamos concluyendo. Bueno, si A está en H, entonces AZ, o sea, todos los múltiplos de A, están contenidos en H. Buena observación. Buen punto. ¿Me pueden ayudar ahora? Entonces ya concluimos que por lo tanto H es infinito, ¿verdad? Pero esto que estamos mencionando aquí nos dice más. Esta observación da para más. A esta le vamos a llamar observación gato. ¿Ya vieron lo que está ocurriendo? Ah, porque todos los múltiplos A, 2A, 3A, 4A, o sea, A es un número natural entero, no cero. Sí, ¿verdad? ¿Cómo? A ver, repite, es que ya no te escuché. Habría que verlo, buen punto. De entrada, o sea, ya vamos hacia allá. Primero lo que mencionas, compañero, es que nos pregunta que por qué es infinito, ¿verdad? Y nosotros decimos porque A, 2A, 3A, 4A, 5A y todos ellos son distintos entre sí. Porque A era un número entero, no cero. Sí, ¿verdad? Así pasa en los enteros. En otros mundos ya no podemos asegurar que estos sean distintos, ¿verdad? Pero aquí sí. En los enteros sí, ¿ok? Entonces, este es infinito porque es exactamente este, ¿verdad? O sea, este conjunto de este con todos estos es AZ y es infinito. Por ejemplo, el grupo 4A está contenidos en 2A, de hecho todos los múltiplos de todos los mundos para estar contenidos en 2A. Excelente, buen punto. Él ya está hablando del orden entre los subgrupos. Muy bien hecho. ¿Cuál es tu nombre, compañero? David. David. ¿Ok? ¿Cuál es tu nombre? Rafa. Rafa. Me voy acordando de todos sus nombres. Marían, ¿verdad? Sí. Marían, Cintia, y ahí vamos, ¿no? Andrés, ¿verdad? Ok. Vamos aprendiéndonos todos sus nombres. Entonces, pues aquí andamos, compañeros. ¿Qué más podemos decir de eso? H es infinito. Aquí hay una observación bien importante. ¿Ya lo vieron? Por lo tanto, por lo anterior, voy a decirlo de esta manera, por lo anterior, para todo A en H, voy a ponerlo así, si H es un subgrupo de Z, H que no sea 0, porque el 0 ya no me importa, para todo A en H implica que AZ está contenido en H. Y esto es importantísimo. Y lo que mencionó David, lo que mencionó David también es muy importante. O sea, para cualquier A, cualquier elemento en H, los múltiplos de él están ahí. ¿Sí lo notan? ¿Sí lo notan? ¿O más o menos, compañeros? Bueno, David está mencionando esto, quizá sea importante verlo. Voy a dibujar la relación de contención que hay entre los subgrupos que ya conocemos hasta el momento de Z. ¿Sí me siguen? Ya dijo David que 2Z, pues los múltiplos de 2, claro que son enteros. Voy a poner una raya hacia arriba cada contención que haya. ¿Sí me siguen? Luego vienen los múltiplos de 3Z, ¿sí me siguen? Los múltiplos de 4, perdón, también son múltiplos de 2. Y así me voy hacia abajo. Aquí están los múltiplos de 6. Los múltiplos de 6 son múltiplos de 2 y son múltiplos de 3. ¿Sí me siguen? Y así me voy. También están los múltiplos de 5, que serían los múltiplos que contendrían a los múltiplos de 15. Y los múltiplos de 15 están contenidos en los múltiplos de 3. Y así nos seguimos, ¿verdad? Por lo mientras tenemos estos. Pero esta observación es muy importante. Aquí pongo esta observación. Listo, así van las contenciones. ¿Sí me siguen? Y en el primer nivel están los múltiplos de los primos. ¿Ya lo vieron? Arriba de él, arriba de estos ya no hay nada, no hay otro, bueno, hasta de este tipo no hay ninguno más. Son máximos, ¿verdad? Entre los de este tipo. Máximos, no mayores. Es una diferencia bien grande, ¿verdad? Entre ser máximo, que es esto, y ser mayor. Ser mayor debería de contener a todos. ¿Sí me siguen? Eso lo vamos a ver poco a poco. Esto es una retícula. ¿Sale? Lo vamos a ver también después. Pues, esta es la retícula de algunos subgrupos hasta el momento, de Z. Ahora, esta observación es súper importante. ¿Ya habían dicho por ahí algo también, Andrés? 2Z y el 3Z. Es que el 5, si tienes el 2 y el 3, o sea, si tú tienes 2 y 3, o sea, hay que tener cuidado con eso, ahorita lo voy a mencionar. Si tú tienes aquí el 2 y aquí el 3, si los restas te da el 1. Y si te da el 1, empiezas a obtener todos. ¿Sale? Entonces, entonces hay que tener cuidado con eso. A ver, más preguntas, me pueden preguntar al respecto. Si vamos bien hasta aquí. Entonces, noten lo que viene. A ver, va de nuevo la pregunta. Me gustaría que me ayuden ustedes. ¿Hay otro subgrupo de Z distinto a todos estos? Ah, bueno, y hasta acá abajo, ponemos puntos suspensivos, está el más pequeño. Que es cero, ¿verdad? ¿Sí me siguen? Y este, este es infinito hacia abajo. 2Z, 4Z, 6Z, 8Z, 10Z, ¿sí lo ven? Esta cadena nunca se acaba hacia abajo. Pregunto de nuevo. ¿Hay más subgrupos que estos, o solo son estos? Ok, va más o menos por ahí. Me gustaría que opinen más, compañeros. ¿Alguien quiere opinar? Nadie quiere opinar. Miren, vamos a jugar un poco. ¿Cuál es tu nombre, compañero? ¿Cómo? Miguel. La afirmación de Miguel, vamos a ver si es cierto o no. La afirmación M de Miguel dice que si H es un subgrupo de Z y H no es cero. Entonces, H es igual a un MZ para algún M en los enteros. O sea, es uno de los que ya están allá. ¿Sí me siguen, compañeres? ¿Cómo lo demostramos? ¿Sí me siguen, compañeros? Suena bien, ¿verdad? La idea Vayan ayudándome Entre todos Entre todes Va por ahí, ¿verdad? Muy bien hecho Vamos a intentar demostrarlo Y a ver si hay razón o no hay razón En la afirmación M ¿Sale? Entonces, demostración Yo les ayudo con la primera No, mejor no les ayudo con nada todavía Chequen Demostración ¿Cómo empezamos? ¿Me ayudan? Sea a en h Sea a en h Que no sea el cero Si existe, ¿verdad? Porque estoy diciendo que no es el cero O sea, es un subgrupo Que tiene al menos un elemento ¿Sí vamos bien compañeros? ¿Todos por aquí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Sea a en h Que no es el cero ¿Qué más podemos decir? Exacto Entonces A z Está contenido en h ¿Sí me siguen? Por la observación gato Y luego ¿Qué más seguiría compañeros? Ok Va por ahí Esta es una Es una observación padre que dicen Porque Lo vamos a atacar por otro lado Ajá Entonces vamos a poner muy bien Va sonando bien El caso 1 Es que a z Sea igual a h Pues en este caso ya está todo ¿Verdad compañeres? Caso 2 Que a z Está contenido En h Propiamente ¿Verdad? Es decir Hay un elemento en h Que no está contenido En a z Aquí vamos a hacer algo Mágico ¿Verdad? Podemos seguir así Y le podemos ir agregando Pero ya les voy a decir Cuál es el punto Por esta onda Que andaban mencionando Por aquí ¿Qué tal si tomo el mínimo a? El a De menor valor absoluto Que está en h ¿Sí me siguen? Este va a ser el truco ¿Sí me siguen? Considérese Considérese Le ponemos m ¿Les parece bien? M en h El menor Bueno El valor Vamos a ponerlo así El término En h De tal manera Que el valor absoluto De m Es menor o igual Que a Para todo a O voy a ponerlo Que b Para todo b En h Es decir Tomo en h Un elemento Que tenga El menor valor absoluto De todos Y que no sea cero ¿Verdad? ¿Sí me siguen? Entonces ¿Qué sigue Compañeres? Entonces La afirmación Es esta La afirmación Es que H Es igual a Mz ¿Ok? O sea En realidad Estamos demostrando Recapitulando un poco Estamos demostrando Que efectivamente Todos los subgrupos De z Con la suma usual Son estos Son múltiplos De los enteros ¿Vale? Entonces Aquí Yo estoy demostrando Que si tomo Un grupo Un subgrupo En general De h Forzosamente Si tomo De h El entero Con menor valor absoluto Entonces H va a ser El conjunto De todos los múltiplos De S.M. ¿Sí me siguen? Entonces Este es el truco Ya lo habían mencionado David ¿No? En algún momento No, Andrés David Ok Afirmación H es igual a Mz ¿Me siguen? Les vamos a demostrarlo Compañeres Ustedes me dicen Cuando estén Listos Y listas O listes Podría ser el unitario El uno Pero podría ser Que no Si es el uno Pues entonces Va a ser todos Los enteros O sea Sería este El subgrupo ¿Sí verdad? Porque si tienes El uno Uno más uno Dos Y uno más uno Más uno Todos están ahí Todos los números Enteros ¿Sí o más o menos? Me pueden ir preguntando ¿Eh? Vamos a continuar Entonces Ya que tenemos esto Pues vamos a hacer La demostración Adelante Con tu duda Excelente Tienes toda la razón Del mundo Un punto extra ¿No les molesta la cámara? ¿No les incomoda? ¿Cómo? ¿No se acordaban? Ok A mí sí me cambia La actitud Ya no puedo decir Tantas tonterías Ya no puedo hablar De alcohol Ni de nada Demostración Chéquense La primera contención MZ Está contenida H Contiene a MZ Por la observación Gato ¿Se acuerdan? Ya no la tengo La observación Gato Me decía Que si había alguien En H Entonces Todos sus múltiplos Están en H ¿Sí me siguen compañeros? También Ya les mandé Hoy por Whatsapp Aquí es Whatsapp ¿Verdad? Por Whatsapp Ya les mandé Este El enlace De un canal Que tengo Donde tengo Estas clases Grabadas Compañeros ¿Sí? Las tengo En En Este En tableta Grabadas Aquí es diferente Ahora vamos a grabar Así a ver si nos Funciona ¿Sale? Probaremos ¿No? Ok Ahora vámonos Al revés Y vamos a usar Algo muy importante En los enteros Si vamos bien Hasta aquí Compañeros ¿Sí? Ok Vámonos Con la otra Contención La otra Contención Podría ser Por casos Pero Creo que ya Viene mejor Todavía Sea B en H Tengo B Tengo M ¿A qué suena esto? Si estoy en los enteros Enteros B y M Y Y divido Algoritmo de la división ¿Sí me siguen? Por el Alc de la div Es que es muy largo esa De la div Por el algoritmo de la división Existen Q y R ¿Verdad? Enteros De tal manera que B es igual A Q por M Más R Y hay algo especial con R ¿Qué especial hay con R, compañeros? Además son únicos, ¿verdad? Excelente Gracias ¿Qué más? Y R Es menor Mayor o igual que cero Y menor que Que el valor absoluto de M Exacto Muy bien hecho Y esto es lo importante Lo que vamos a demostrar Es que R es cero ¿Sí? Esta es la afirmación estrella Que R es cero ¿Les parece bien? Ayúdenme por favor Demostración Demostración Ayúdenme por favor Si R no es cero ¿Qué onda? Chequen Chequen B Ajá B es igual a Q por M Más R M ¿Dónde anda? Chavos y chavas M está en H ¿Verdad? Y B Eso implica Que Q por M Tiene que estar en H ¿Verdad? Esto Q por M Está en H Porque los múltiplos de M Deben de estar en H ¿Verdad? Y Entonces R igual A B Menos Q por M Debe de estar ¿En dónde? En H Porque este está en H Su inverso está en H B más el inverso de este Está en H Todo ¿Si me siguen? Por lo tanto R Está en H Y R es menor que El valor absoluto de M Pero Aquí yo elegí Una M De tal manera Que su valor absoluto Exacto ¿Verdad? Entonces ¿Qué onda? Esto Exacto Este le vamos a poner ¿Qué valor le ponemos compañeres? Este Árbol Lo que contradice árbol Contradicción Con árbol ¿Ok? A ver Perdónenme ¿Si verdad? A ver Y R es menor que El valor absoluto de M Ajá Exacto Si, 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 si No, no es una contradicción Casi es una contradicción ¿Verdad? Pero aquí como estoy considerando Que O sea Allá decía que era Un M-0 ¿Verdad? M-1-0 M-1-0 Y entonces como está ocurriendo algo de este estilo Entonces eso implica Que R0 ¿Verdad compañeres? Y si R0 Y si R0 Y si R0 Entonces tenemos que O los múltiplos de un entero O los múltiplos de un entero ¿Si me siguen? Revisen por favor y díganme si tienen dudas Así Todos los subgrupos Todos los subgrupos de los enteros son De la forma MZ Con M entero Es decir Los múltiplos de los enteros M por Q De tal manera que Q Está en los enteros ¿Si me siguen? Y entonces ahora si Y es más Tenemos la relación de orden entre ellos No es un orden total Es decir No están en fila ¿Verdad? Están como en un arbolito ¿Si? Infinito hacia abajo Entonces aquí están Los enteros Los múltiplos de 2 Los múltiplos de 3 Los múltiplos de 5 Los múltiplos de 7 Y así Con todos los primos En el primer nivel ¿Si me siguen? Y luego vienen por ejemplo Los múltiplos de 4 Los múltiplos de 6 Y así nos vamos ¿Verdad? Y hasta acá abajo Los múltiplos de 5 Aquí hay cadenas infinitas 8z ¿Verdad? 6 Bueno sería 4z 8z ¿Quién más compañeres? Podría ser 16z Que sigue aquí ¿Verdad? Y así se sigue Nunca se acaba Hacia abajo Hay cadenas que nunca se detienen ¿Si lo ven? Eso tiene un nombre ¿Sale? O sea aquí hay una relación De orden tal Que hacia abajo Puedo quedarme Infinitamente ¿Verdad? Bajando En subgrupos cada vez Más pequeños Pero hacia arriba Hacia arriba no Hacia arriba tenemos Un tope ¿Qué son estos? ¿Si lo ven? Si ustedes empiezan De un subgrupo Pueden subir rápido Y topar Pero hacia abajo no ¿Si lo ven? Esto es algo muy importante Compañero ¿Qué hora es? Ah ya se va a acabar La clase Bueno pues ya tenemos Estos subgrupos Creo que es importante ¿No? Conocerlos Nos va a ayudar muchísimo Este Conocerlos bien Vámonos con otro Con otros subgrupos ¿O ya nos detenemos Aquí compañeros? ¿Seguimos un poco? Ok A ver ¿Cómo son los subgrupos? Esta es la siguiente pregunta Y ¿Cómo son los subgrupos? De estos ¿Se acuerdan? Donde Sn ¿Quién era? Las permutaciones De IN En IN ¿Verdad? Las sigmas De IN En IN De tal manera Que sigma Es una Byección ¿Ok? Ya habíamos demostrado Lo que es un grupo Y ahora me pregunto ¿Cómo son los subgrupos? Algo muy importante ¿Ok? Entonces Pues vamos a empezar A utilizar una notación Más sencilla Para las permutaciones ¿Sale? Yo creo que si nos vamos a quedar Hasta aquí Para que no dejen Concluso esto Vamos a Vamos a hacer Una notación De este estilo Por ejemplo En S3 Yo voy a empezar Si yo tengo Ya nada más Lo menciono Para terminar Pero va a ser Informal esto En S3 A las permutaciones Mejor las voy a escribir Así compañeros Si me siguen Dominio 1, 2, 3 Contra dominio Sigma de 1 Sigma de 2 Y sigma de 3 ¿Ya lo vieron? O sea Acá arriba Dominio Y abajo Contra dominio Así los vamos a definir ¿Si? Entonces Pues eso Lo vamos a hacer En la próxima clase Mañana Octavio va a hablar De los subgrupos ZN De los grupos ZN Y también va a hablar De sus subgrupos ¿Si? Y va a enfatizar Mucho compañeros La onda de clases De equivalencia Relación de equivalencia Y particiones ¿Por qué? Porque lo mismo Que se hace en los enteros Se va a generalizar Voy a hablar De clases laterales Izquierdas Y va a haber Un rollito ahí Cuando esté con cocientes Y las clases laterales Izquierdas Pues van a formar Una partición Y cada pedazo De esa partición Si los junto Todos Forman un nuevo grupo Que se llama Grupo cociente ¿Sale? Y también me va a ayudar Para el teorema De Lagrange Entonces por eso Es muy importante Que repasen eso De relaciones De equivalencia Y particiones ¿Sale? Tengan un excelente día Compañeros Nos vemos La otra semana ¿No? Se portan bien Ah, este Se llama Algebra superior Y es de Alejandro Alvarado Este Hugo Rincón Alejandro Bravo Mojica De los Alejandros Exacto suscribirse ados ¿Sale? Ya Yo Gracias.